A principio de mes, gente de Diario Norte me avisaron del hallazgo de los restos óseos de un cráneo que se encontró en una laguna en cercanía al barrio Pescadores, San Pedro Pescador, y bueno, yo me acerqué a la fiscalía después del receso de las vacaciones, sería de invierno, para hablar con la doctora Roxana Soto, que es la fiscal que está a cargo de la causa de mi hijo. Me acerqué porque me enteré que apareció ese cráneo y que lo pidieron mandarlo a Buenos Aires, analizarlo. Y ante todo, lo que yo le pedí a ella es que se pueda analizar con las piezas dentales de mi hijo para ver si no hay algún tipo de parecido. Bueno, lo que yo hablé ese día con la fiscal es que, bueno, se había hecho una búsqueda de un chico que está desaparecido también, que es el que desapareció en, creo que es el barrio Tobas, si no me equivoco, no me sale ahora su nombre, y lo buscaron en un asentamiento que está cerca de la terminal nueva. Y también fueron con fotos de mi hijo para ver si por ahí no estaba él también. Pero bueno, eso fue lo que se hizo hace un mes más o menos, me dijo ella. Y bueno, sigue todo igual porque ya no hay más llamados, ya nadie llama para decir que lo vieron o algo así, que para mí está todo igual, no cambió nada. Lo que yo ahora le pedí a ella, yo siempre mantengo las esperanzas de que algún día mi hijo aparezca, de poder encontrarlo, pero bueno, ya van a ser cuatro años ahora en diciembre que él está desaparecido. Y bueno, por eso no quiero que se deje pasar ahora ese cráneo que apareció ahí, porque a principio se hizo una búsqueda en el barrio Pescadores, porque supuestamente fue la primera búsqueda que se hizo que lo habían visto. Y como también se habían analizado las cámaras del puente Chaco Corrientes, porque el amigo había dicho que él se iba a tirar, entonces quisiera que esto no pase por alto. Esta no es la primera vez que vamos a esperar los datos de mi hijo de un cráneo que apareció. También ya se había hecho con otros restos óseos. Soy consciente que bueno, que cada vez se hace más largo esta espera. Y bueno, yo hablé con la mamá de Mayra Benítez, yo estoy en comunicación con ella y con otras mamás, que también cuando vio que yo publiqué ayer lo del cráneo, me llamó de Corrientes porque también hay un chico que es muy parecido a mi hijo y que también lleva desaparecido ahora en agosto, él hizo cuatro años ya y tiene la misma edad de mi hijo. Y bueno, también iba a pedir lo mismo a la fiscalía de allá de Corrientes. Digamos, muchas mamás que tienen hijos desaparecidos y bueno, que siguen mi caso y yo las de ellas, siempre estamos en comunicación. Y bueno, es no perder la esperanza de que algún día nuestro hijo vuelva o que alguien se digne. Yo creo que ya pasó mucho tiempo. Creo que si alguien vio algo, creo que ya es hora de hablar porque bueno, no es fácil. Es algo angustiante, el dolor que uno lleva interno, que tenés que seguir tu vida a día y con tu dolor, de acostarte a las noches y despertarte sabiendo que tu hijo no está y que ya van a ser corazones. Así que mi lucha va a seguir siempre hasta que mi hijo aparezca. Sin ir más lejos, el año pasado en diciembre falleció su papá y bueno, nunca supo qué pasó con su hijo y es triste.